Bueno pues vamos a conocer y ya después llegamos a Jalpa Vamos a conocer este lugar Muy bonito este lugar Qué peculiar lugar ahí Muy bonito Artesanías Termina estacionamiento Pues vamos a conocer amigos esta cabecera municipal Aprovechando nuestro paso por esta parte de Querétaro Vamos a ver Esta es la carretera Y bueno ahorita llegaremos a Su iglesia Sí, mira Con roditas queretanas Qué les parece Sí, mira 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 Son unas gorditas queretanas Son unas gorditas queretanas Bueno ahorita probaremos unas gorditas queretanas Por lo pronto Vamos a recorrer por acá Sí, mira Sí, mira Pinal de Amoles Pueblo Mágico 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 Pinal de Amoles Pinal de Amoles Pueblo Mágico Pinal de Amoles Pueblo Mágico